Este es el inicio del amor El amor I'm gonna stop I'm gonna shine You are all I want I'm strong in your arms El amor El amor El amor El amor Y aunque es mi, no es mi amor Yo quiero estar El cancha es un corazón Eres el amor 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 Ahora escuchas Y no quieres más Y siempre me encontrás El amor El amor El amor El amor